Este, primero que todo, le queremos dar las gracias a la selección de Bolivia por esos 3 puntos másticos. ¡Esto es un azahito! ¡Celérenlo todo! ¡Todo con un azahito! Papas fritas, marcopolo, caseras o corte americano a solo 990 pesos. Tripac, dos Coca-Cola, más Phantos, Sprite regular desechable 2.5 litros, 3.650 pesos. ¡Atención, chileno! ¡Un azahito! ¡Un azahito!